Las horas más lindas las paso contigo amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensar en el amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensar en el amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una estrella hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise, cuanto te amaré Tú fuiste y has sido para mí el amor Tu regalo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche Tenerte conmigo No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensar en el amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensar en el amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una estrella hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise, cuanto te amaré Tú fuiste y has sido para mí el amor El regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una estrella hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una estrella hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me iré Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise, cuanto te amaré Tú fuiste y has sido para mí el amor Un regalo más lindo que me ha dado Dios